Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Eber y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos la lucha por el trofeo de campeón de motos de 9 segundos, las más rápidas del tercer challenge de la Bikes Cup de Track Times Colombia 2022, desde el Espinal Tolima. Iniciamos con un duelo entre la Honda CBR 1000RR de Dan Monsalve versus la Honda CBR 1000RR de Mario González. La Honda CBR 1000RR de Dan Monsalve Mario González en su Honda CBR 1000RR, comete falta en la salida, por lo que la victoria pasa a manos de Dan Monsalve en su Honda CBR 1000RR. A continuación, se enfrentan la Kawasaki Ninja ZX-10R de Fabián Arias versus la Honda CBR 1000RR de Damián Camacho. Si quieres competir o asistir a los eventos en esta pista, encuentra toda la información en las redes de Track Times Colombia, enlaces en la descripción. ¡Gracias! 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 El ganador es la Kawasaki Ninja ZX-10R de Fabián Arias. El siguiente es un duelo entre la Suzuki GSX-1300R Jayabusa de Javier Carrillo versus la Honda CBR 1000RR pilotada por Ángelo Bonillo. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Ángelo Bonilla en su Honda CBR1000RR con un tiempo de 9,698 segundos, se lleva la victoria. Ahora en la primera semifinal se enfrentan la Suzuki GSX-R1000 de Cesar Camacho versus la Honda CBR1000RR de Dan Monsalve. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un like. ¡Gracias! 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 Sin embargo, tras revisar varios videos desde diversos ángulos, los comisarios de pista determinan que la moto por error se posiciona un poco más adelante del sensor de stage, por lo que en lugar de bloquearlo con la rueda delantera como es lo normal, lo hace con la parte baja del carenaje de la moto. De este modo al darse la salida, el ET no comienza a correr desde el momento que la rueda delantera de la moto se quita del stage, sino cuando todo el cuerpo de la motocicleta deja de obstruir este sensor, haciendo que el tiempo marcado fuese varias décimas menor que el tiempo real. Es así como se decide no dar como válido el récord y repetir el pique, pero lastimosamente la Kawasaki Ninja ZX-10R presentaba inconvenientes mecánicos que le impedían seguir en competencia, por lo que era la Honda CBR-1000RR pilotada por Ángelo Bonilla quien pasa a la final. Mientras que la Honda CBR-1000RR de Dan Monsalve obtenía el tercer lugar ya que la Kawasaki Ninja ZX-10R no podía enfrentarlo por sus problemas mecánicos. Tras todo esto, pasamos a la final donde se enfrentan la Suzuki GSX-1000 de Cesar Camacho versus la Honda CBR-1000RR pilotada por Ángelo Bonilla. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete y dale a like. 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 de las motos de 9 segundos, de este tercer challenge de la Bikes Cap de TrackTimes 2022. Vemos ahora el momento de la premiación de los tres primeros lugares. De este modo llegamos al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube. Orlando. William Brounis, desde Mahagual, Sucre. DJ Zurdo, Nicaragua. González Edu, desde Honduras. John Camacho. WFLs. Sergio Peñaranda, desde Tuluá, Valle del Cauca. Robert de Jesús Rivas. Lenin Salas Charis. Y Projoda Games.